Buenos días a todos. Dios les bendiga. Les habla el pastor Luis Felipe Jaramillo en esta cápsula de fe. Quiero darle la bienvenida a todos los hermanos, familiares y amigos que en esta mañana se conectan con nosotros, deseándole y pidiéndole a nuestro Dios que en este día seas muy bendecido con la palabra de esta mañana. Y le he titulado, Hablamos lo que somos. Mateo capítulo 12, versos 34 y 35 dice, Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Las palabras tienen mucho poder. Son como con las que bendecimos a Dios y a los hombres. Una palabra en el momento oportuno puede volver el ánimo al que está deprimido. Con palabras edificamos, consolamos, levantamos, ayudamos o con palabras también podemos destruir, dañar, turbar, tumbar, obstaculizar a una persona. ¿Cuántas personas hoy se encuentran paralizadas? Por una palabra que las hizo, las marcó para mal. Cuando alguien de niño escucha palabras como no te quiero, no sirves para nada, nunca lo vas a lograr, son palabras que detienen y paralizan el futuro de una persona, la estancan, la marcan para amar. Pero palabras como tú siempre lo vas a lograr, Dios está contigo, adelante que el Señor es tu fortaleza, no te preocupes que lo vas a lograr. Son palabras que edifican y levantan a la persona. ¿Cuántos hoy precisamente están teniendo éxito porque una palabra los catapultó al siguiente nivel? Nosotros estamos paralizando las personas que nos rodean o las estamos impulsando hacia adelante. Pero las palabras que salen de nuestra boca no solamente pueden ayudar o destruir personas, sino que también revelan lo que hay dentro de nosotros. El que siempre usa sus palabras para criticar, es legalista y vive evaluando a los demás, también es perfeccionista. El que siempre encuentra lo malo es un corazón ingrato. La persona que en todo momento siempre nunca ve lo bueno, nunca ve lo positivo, siempre ve lo que le falta, le hace falta ser agradecido. El que siempre se está justificando ante los demás tiene un corazón lleno de inseguridad y temor. El que siempre habla de dinero es que el dinero no es un instrumento para él, sino el amo de esa persona. El desafío no es cambiar las palabras solamente, es alimentarnos espiritualmente para que lo que salga sea verdadero de nosotros, honesto, justo, puro, amable y bueno, acompañado de sabiduría y de temor a Dios. En esta mañana hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer reflexionando sobre este tema. ¿Qué es lo que nuestras palabras revelan de nuestro corazón? ¿Qué revelan lo que tú dices en el día? ¿Te la pasas quejando? ¿Te la pasas enojado? ¿Te la pasas hablando mal de los demás? ¿Hablando mal de Dios? ¿Cuáles son los temas que más dominan nuestra conversación? O al contrario, siempre estamos positivos, alegres, contentos, agradecidos? Las mismas circunstancias es la actitud la que cambia. ¿De qué manera nos dirigimos a los demás cuando les hablamos? Santiago capítulo 1 verso 21 dice, Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. El mensaje de hoy es un mensaje muy sencillo y complementativo de lo que predicamos el día domingo. El domingo estuvimos hablando acerca de pensar antes de hablar. Hoy yo quiero decirte que nuestras palabras tienen mucho poder, son poderosas, pero pueden dañar o destruir. Pero no se pueden cambiar solamente, hacer un ejercicio básico de cambiar la manera de hablar, porque lo que hablamos es fruto de lo que hay dentro de nosotros. Usted va a encontrar personas amargas en su alrededor y son así. No es que a usted le cae mal, es que esa amargura está en su interior y son amargos con todas las personas que le rodean. Nosotros tenemos que, si estamos llenos de Dios, nuestro fruto será bueno, será dulce, será agradable. Por eso el objetivo de este mensaje de esta mañana no es solamente cambiar el léxico, palabras, mejorar positivamente en lo que hablamos, porque realmente lo que hay que cambiar es nuestro interior. El primero hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, como dice la palabra. Y segundo, hay que alimentarse con la palabra de Dios para que haya una transformación de nuestro entendimiento y de esta manera comienzan los cambios. Podemos empezar a ver lo bueno de Dios. Podemos empezar a ver en cualquier circunstancia que Dios está con nosotros, que Dios es bueno, es bondadoso, es perfecto. Cosas malas nos pueden ocurrir, pero cuando tenemos, estamos llenos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, vamos a tener gozo en medio de esas circunstancias. Vamos a tener paz en medio de la situación. Y vamos a poder creer y confiar porque sabemos que en la mano de Dios están nuestras vidas. De manera que le invito en este día a que usted cambie su manera de ser interna. No es solamente palabras. Las palabras son el fruto de lo que hay adentro. Vamos a cambiar. Vamos a ser renovados por la palabra de Dios. Esta mañana les habló su pastor Luis Felipe Jaramillo en esta cápsula de fe. Recordándole que de lo que hay en, que lo que sale por nuestra boca es lo que hay dentro de nuestro corazón. Dentro de mi corazón hay una palabra para ti en este día y es que Dios te ama. Dios te quiere. Dios te bendice. Dios ha puesto sobre ti su Espíritu Santo y Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas. Si tú estás vivo es porque Dios tiene algo, un plan bueno en tu vida. No te desanimes. Levántate en el nombre de Jesucristo y confía que Él va a hacer cosas grandes y maravillosas. De nuevo les deseo lo mejor. Que Dios les bendiga. Amén y amén.